¿Qué voy a hacer? Con esta alma destrozada ¿Qué voy a hacer? Si un día tú te me alejarás Me moriría de tristeza Al querer como te quiero Estoy perdiendo la cabeza No me repitas Cada día que no me quieres Por el contrario Deberías de comprender Que te di todo mi amor Y cada vez que me ofreces Se me parte mi corazón Quiéreme mujer Te lo pido en mi agonía Porque si un día tú te fueras Acabarías con mi vida No más no llores Dime ahora qué hago Tú que sabes mis angustias Yo ya no puedo Aguantar este dolor Se me acabaría la vida Porque lo que estoy sufriendo Tú no lo aguantarías Quiéreme mujer Quiéreme mujer Te lo pido en mi agonía Porque si un día tú te fueras Porque si un día tú te fueras Acabarías con mi vida